... Señoras y señores, con ustedes, Concha Velasco. Cambié de representante, pero a mí todo esto me daba igual. Yo seguía haciendo revista, algún que otro papelito en el cine, pero yo lo que quería era bailar. Y tendrás que pedirme de rodillas un poquito de amor. Adoro ser artista. Les juro que si volvieran a hacer, elegiría ser millonaria. Me subí la falda. A fin de cuentas, enseñar las piernas era lo mío. Subí, subí más, subí, subí más, más, más. ¡Ah! El discurso que tenía preparado para los Goya. ¡Nunca he ganado un Goya! Proyectan los trabajos de las tres actrices. En Basuárez, en El perro del hortelano. ¡Paravillosa! Ana Torrent. En tesis. Estupenda. Pero lo mío, señoras y señores, lo mío, ¿qué quieren ustedes que les diga? Era algo extraordinario. El pelo alborotado y ni las pelias de color. Una chica yeye, una chica yeye que tengo frenta como yo. ¿Te quieres enterar? Te quiero de verdad. ¡Ey, é, 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 é!